Que te sobra el salero guapa Silvia Elena, venga ahora Por eso es que por ti muero Silvia Elena, venga ahora En noche cuando me acuesto Sueño con mi diosa que es mi Silvia Elena Silvia Elena, venga ahora No quiero bola Silvia Elena, venga ahora ¡Estrej! Silvia Elena, venga ahora Silvia Elena, venga ahora Silvia Elena, venga ahora